Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Ocarina of Times Continuamos donde lo dejamos luego de conseguir un par de ítems El Rancho, Alonon Ranch, conseguimos recordemos la melodía de la canción de Pona Que nos servirá mucho más adelante, no ahora, conseguimos una escutula y también una pieza de corazón Ahora, tenemos que ir a la Villa Kakariko para poder continuar con el juego Pero antes es necesario volver a la tierra que nos vio nacer Volver al origen, volver al inicio de todo, exacto, volvemos al bosque Kokiri Porque necesitamos otra melodía para poder seguir avanzando en el juego Y lo mejor es hacer inmediatamente, ya que si lo hacemos luego O sea, si no lo hacemos ahora, vamos a tener que volver eventualmente de un camino muy largo hacia acá Así que, háganme casa Esto es otro sujeto Podría perfectamente hacer esto Y quedarme todo lo que es la noche escondido así Pero bastante aburrido, así que simplemente matemos un par de esqueletitos Mientras avanzamos hacia el bosque Kokiri de vuelta Deberíamos darme al menos una rupia, algo que hiciera algo Algo que me motivara a destruir a esos esqueletitos Estas cositas siguen, ¿se acuerdan que había uno solo de estos en todo el juego en Mayores más? WTF, ¿es algo muy gigante? ¿Vienen rupias? Exemplos Excelente ¿Items? Eh, cosas, rupias, dinero, lo mismo, lo que sea Au, no sé cómo lo... Au, 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 voy a... Necesito, 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 es, eh... Las hadas rosadas, ¿por qué no me curan? Supuestamente me tienen que curar Hada No, me curaron, me dejaron botado Hada, ok, fuck off Corazón, esqueleto, corazón, nada No me dio munición, nice Y ha amanecido y yo terminé todo herido Rayos, y escucho cosas girando hacia mí Así que mejor corro hacia el bosque, Kokiri Escucho algo girando peligrosamente hacia mí No quiero mirar hacia atrás, no miraré hacia atrás Y ya no escucho nada, y estamos bien Solo escucharemos ese horrible pitido por un buen rato Hasta que encontremos una pieza Una cosita de corazón Ha regresado el hijo pródigo ¿Dónde está mi gran recibimiento y todo lo demás? No hay nada A ver si encontramos algún corazón en estas plantitas Fuuuck Ah Por favor, un corazón Un corazón, un misero corazón No quiero estar todo el rato escuchando este pitido Pip, 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 pip Ah, no hay nada cuando necesitas algo Y aquí, por favor Ah, claro, rupias Ya, qué diablos Vamos inmediatamente hacia Donde tenemos que ir Que es el bosque perdido ¿Es aquí arribita? ¿Por qué se llama el bosque perdido? Porque dice que si la gente se pierde ahí Bueno, es un laberinto Y si la gente se pierde ahí Se convertirá en un Skull Kid Así es Un tipo de los que Se convertirá en el tipo que llevaba La máscara de Mayora en el Juego anterior A ver Por acá Aquí lo que tienen que hacer Es seguir la música Pero de todas formas Yo me sé el camino de memoria Ya con todo esto Déjenme bajar a ver si encontramos algo útil Que nos dé vida Aquí podemos tocar, creo Más adelante Sigue nuestra canción Con tu ocarina Te dirigiremos Vamos Ok Fácil Ok Bien, no hay problema Ok Es Fue una sesión estupenda Como prueba de nuestra amistad Por favor Toma esto Bien, entonces La leyenda dice que si uno se queda mucho tiempo En los woods O mejor dicho Se pierde derechamente Se termina transformando En uno de esos jóvenes Que son los Skull Kids ¿Qué me gané? Una rupia Una Mísera rupia verde Por favor Sí, quiero sacar algo útil Por favor No puedo Vamos Vamos Es que en serio ¿Cómo gané? Ah ¿Cómo no saqué nada de eso? ¿Cómo era? ¿Saben qué? Le acabo de sacar una foto Así que estoy bien A ver No, no WTF No, me equivoqué Sí, toquemos Vamos Ya, vamos Vamos Rápido 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 Derecha Derecha Abajo Derecha Derecha Abajo Derecha Jajaja ¿Ven? Ven ¿Ven? Derecha Abajo Derecha Izquierda Derecha Abajo Derecha Zir Izquierda ¡Híj Hydra! ¡Bien! Derecha, abajo, derecha, izquierda, arriba Derecha, abajo, derecha, izquierda, arriba Derecha, abajo, derecha, izquierda, arriba ¿Me gané algo? ¡Guito que sí! No sé Derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, abajo, derecha, izquierda, arriba, abajo Ya Ta, 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 ta Uh, no sé cómo memorice eso Fue una sesión estupenda Como prueba de nuestra amistad Por favor, toma esto Ah, pero Una más, vamos a ver que En serio, no sé si aquí al final me dan una pieza corazón O simplemente rupias más grande, no sé Arriba a izquierda Arriba a izquierda ¿Ya? Arriba a izquierda a derecha 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 Perfecto Arriba a izquierda a derecha 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 a izquierda Arriba a izquierda a derecha a izquierda Derecha, Izquierda Arriba, Izquierda, Derecha, Izquierda ARRIBA Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Izquierda, ARRIBA Arriba, kara, ta,控 bul ¡주세요gio! ¡esto, Más Vater! Arriba, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha Arriba, a, izquierda, derecha, izquierda, arriba, izquierda Ta, 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 ta ¿Qué venía ahora? Ta, ta No más, no más, por favor No, 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 ok Esto le voy a sacar foto, le voy a sacar foto con mi celular Porque no me voy a movilizar nunca esto Vamos, ¿dónde estás? Vamos, 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 vamos Ahí está, ahí está, ya, entonces era ¿Celular carga? ¿Celular carga? Ya Pa, 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 pa No, no, ¿qué? ¿Qué? ¿Apreté algo malo? Me equivoqué, me depuré mucho No, no, ¿saben qué? No, no, ya, sí Suficiente, ya Quiero una pieza de corazón y terminé tocando música No sé qué rey pasó Pero bueno Ay, no quiero rupias, quiero una mísera pieza de corazón Tan difícil de pedir Esperen, tengo leche, no me había dado cuenta que tenía leche Soy un imbécil Tomémos nuestra lechita Sí, soy un idiota Bien, luego de esa sesión musical Y estupidez humana máxima Vamos así a donde tenemos que ir Y a... Como si no... Tuviésemos suficientes distracciones ya Hut, hut Después de que cruces los bosques perdidos Llegarás al prado del bosque sagrado Es un lugar sagrado No me digas ¿Qué? ¿Dónde... ¿Dónde pocos han entrado? Shhh, ¿qué es eso? ¿Puedo escuchar una misteriosa melodía? Deberías escuchar esa melodía también Hu, hu, hu ¿Quieres volver a oír lo que he dicho? O por supuesto que no Si tienes coraje Podrás atravesar el bosque sin muchos problemas Solo sigue tus oídos Y escucha los sonidos viniendo del bosque Hup, hup Lo que yo les dije Ustedes tienen que seguir de dónde viene la música Aquí viene de... Aquí pueden ver... Bueno, ahí viene de allá Entonces tienes que ir por allá Para acá abajo no Para acá tampoco Entonces es obvio Esperen, a ver qué hay que ir acá Pero la verdad es que una vez que uno se conoce el camino No se pierde nunca más Es como andar en bicicleta No se vuelve a olvidar Entonces es el camino de memoria De este juego Aquí son dos hacia adelante Esa fue una Esta fue una Esta fue la segunda Aquí a la izquierda Y después a la derecha Izquierda Y derecha Qué mejor, ¿no? Qué mejor Prado del bosque sagrado ¿Ven? Fue bastante débil ese lobito Entonces ahora tenemos que ir con cuidado Porque creo que salía algo acá Ah, esto es... Pero ya, no hay problema Uy, uy, uy Au, au, au Bueno, tengo dos corazones Y la mitad de leche Así que estamos bien Bueno, se escondió Pero dejémoslo vivir Que sea feliz Sí, ya, ya, ya No, no, no No me ataquen No me ataquen No me ataquen Uy, uy, uy Ya lo esquive Y es así como Nos estamos acercando Y llegando al Templo del bosque El cual no podemos acceder todavía Pero Algún día Lo haremos Y ese día Seremos grandes Literalmente Si nunca han jugado Zelda Ya sabrán lo que De lo que hablo Entonces, bueno Ahí está nuestra amiga Saria Que la última vez que la vimos Desapareció misteriosamente Bueno, nosotros nos fuimos corriendo de ella No sé por qué Hola, tengo una espada Te voy a matar Te he estado esperando John Conservador de Bienes Raíces Este es el Prado del Bosque Sagrado Es mi lugar secreto Siento que Este lugar será muy importante Para ambos algún día Eso es lo que siento Si tocas la ocarina aquí Podrás hablar con los espíritus del bosque ¿Te gustaría tocar la ocarina conmigo? Bueno, que ya Me queda otra Bien Intenta seguir la melodía que tocaré ¿Estás listo? Como si me quedara otra opción Saria Entonces sigue Con la canción de Saria Ahí está Qué bonito Qué bonito Que tocando Las primeras Tres notas Dos veces Uno puede aprender Una música Una canción Una melodía Ojalá fuese así en la vida real Por favor No olvides esta canción ¿Lo prometes? Cuando quieras oír mi voz Toca la canción de Saria Y háblame Cuando quieras Aprendes canción de Saria Aprendes canción de Saria Bueno, algo más útil Quiero decirme Saria Cuando quieras oír mi voz Ok Sí, esta canción es necesaria Para poder seguir avanzando en el juego Así que no queda otra Por lo suerte Por lo suerte Eso El regreso es mucho más fácil Ya que podemos irnos por arriba Bueno Entonces ahora Tenemos que ir a Kakariko Village O la vía Kakariko Y poder continuar con el juego Así que Vamos allá Salgamos Voy a salir del bosque acá Y voy a pausar Hasta llegar a la vía Kakariko Para que nos ahorremos Todo ese viaje Por Termina Field O sea Por Termina Ay no Aprendiste una canción Con la ocarina de Saria Esa melodía parece Tener un poder misterioso Puede haber más canciones Misteriosas Como esa Que puedas aprender En Hyrule Si sujetas la ocarina Con Z No No tengo idea Que dijo Pero fue algo inútil Sí Quedan grabadas Sí 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 No sé como le decía Me voy a ahorrar el viaje En Irule Field Campo Irule Pero salir Salida cualquiera Cualquier salida Porque todas las llevan Ahí Vieron Ya entonces Nos vemos cuando estemos llegando A Villa Kakariko Adeu Bien Aquí estamos llegando A Villa Kakariko O Kakariko Village Como quieran decirle En el mismo tiempo Le decía Kakariko viaje Porque no sabía inglés Pero no importa Ahora las uséis Sé que significa La Villa Kakariko Ahí está Vieron Ahí está Ahí está Villa Kakariko Kakakakakakakakariko Es como Kakariko Kakarika Ay lord Ya Lo primero que hay que hacer aquí Es juntar a las gallinas ¿Por qué? Solo porque sí Al Es necesario Bueno no tanto por la historia Pero ya que estamos acá Hay que hacerlo Que juntamos las gallinas Qué bonito Y lo primero Lo usamos para poder Llegar a una zona Que no podemos llegar Normalmente Y poder rescatar A otra gallina Ahí está Esta gallina La dejamos en el pequeño Corralito Que encontramos aquí Y bien Ahí está Anju ¿Se acuerdan de Anju? De Majora's Mask Aquí sigue siendo Igual de inútil De que se les perdió La gallina Así no No puede ser nada Contrario Aunque supongo que serán Como gallos Porque tienen cresta ¿No? Bueno En el juego se le llaman Los cucos Así que Un cuco Hola hola gallina Esta la vamos a usar Para llegar a otro lugar Que es difícil de alcanzar Mejor dicho que De momento no se podría Alcanzar sin las gallinas A ver si el salto sale bien Es un poquito complicado Ahí está Bien Ok Esta gallina La lanzamos de vuelta Adiós Y Vamos acá Uh Un cofre ¿Y si botamos Estas cositas Que salen? Nada Eh Ok Solo un cofre Una rupia Nice En un cofre En un cofre encontramos Más rupia De lo que encontramos Tocando la canción Con los skulkis Que estupidez Más grande Ok gallina Coman mis Ale Ale Y a volar A volar ¿Qué hay acá? No Ok Y La otra gallina Que está complicadamente Oculta Está para acá Y el resto Es fácil de encontrar Hola gallina ¿Pensabas que Te podías esconder de mí? No Here is Johnny A ver Vamos a ver Si podemos hacer algo No creo que alcancemos Ese agujero allá No importa Es lo de menos Y No 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 vamos a alcanzar No Horriblemente mal Voy a llegar Al corral Y Tú Ven aquí Ahí adentro Y Ahí está la otra Siempre prefiero buscar gallinas Que Meterme A algún Lugar Donde tenga que matar 30 cutulos Para conseguir una máscara Es verdad Y creo que me faltan Una o dos gallinas Que tendrían que estar Por acá No sé Cómo se metió Esa gallina Ahí Pero La encontramos Gallina Please Gallina Gallina Nice Y A ver Parece que me queda Una No sé Nica Yo sé Escaparon Por favor Ya El último Sí Debe estar Bien arriba Pero nadie nos quiere hablar Apuesto que quiere ser Con una estupidez Como Hace la historia Deja de buscar gallos Y cosas así No está acá Cierto Lo escuché Lo escuché por ahí No sé a dónde Pero lo escuché Ah Ahí está Mi gallina ¿Qué es la cosa negra? En la sombra Fail Que es el nuestro amigo Ups Listo Tengo todos tus gallos Ahora dame Un suculento Premio Sexual Gracias por encontrar A mis gallos Tengo alergias Me salen rochas Cuando los toco Los toco Ya que me ayudaste Te daré esto A ti Es de cristal muy fino Y puede serte útil Por favor Trátalo con cuidado Una botella vacía Exacto Todo el esfuerzo Y sacrificio Por una mísera Botella vacía Ok Idiota Ya Entonces ahora sí Podemos continuar Con la historia Y es por acá Así que vamos Vamos a intentar Ingresar al tercer templo Bueno perdón Al segundo calabozo Ni siquiera el segundo calabozo Del juego Que vendría siendo La caverna de Odongo Hola sujeto ¿Cómo estás? El camino está Lo que he dicho No es importante Lo importante Es mostrarle esto Hola Mira una carta de Zelda Oh Esta es Es la letra De la princesa Zelda Segurísimo Bien Veamos De acuerdo Este es John Conservador De bienes raíces Él está bajo Mis órdenes Para salvar a Hyrule Jajaja 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 Si soy muy malo Haciendo risas ajenas De todas formas Hay que concederle Por cierto Señor héroe Si vas a escalar La montaña a muerte Deberías equipar Un escudo adecuado Como el que tengo Si se Después de todo esto Es un volcán activo Si regresas al mercado Del pueblo del castillo Hyrule Ve al bazar Ahí venden el escudo Que necesitas Aquí Diles que yo te envié Y te harán un descuento Especial ¿Vieron que podíamos conseguirlo Un poco más barato? Si crees que ya eres muy muy bueno No te preocupes entonces Ahora me gustaría pedirte un favor No espero que lo hagas Por el gran consejo Que te acabo de dar Solo estoy pidiéndolo Y diéndotelo ¿Has estado en la tienda De máscara feliz Que es nueva En el pueblo del castillo De Hyrule? Todo el mundo Está hablando de ella Mi pequeño hijo Me ha pedido Que le consiga una máscara Pero no tengo el tiempo Para ir allá ¿Podría ir y traerme La máscara La próxima vez? Ok, ya, ya, ya Sujeto Tengo que salvar el mundo Sujeto Como le decía Hay que darle Que el sujeto Tiene un mecanismo Bastante Tecnológico Para abrir la puerta Es cosa de partir La tierra Con la lanza Que tenía Y pum O sea Abre la raza Increíble Entonces tramo A Montaña de la Muerte Bien, aquí Simplemente vamos a ignorar Estos enemigos Ya que no me dan Nada útil Digamos que es simplemente La fauna del lugar Y no queremos destruirla Sí, adentro de esa cosita Hay una escutubula Pero de momento No podemos romper Esa cosita Uy, casi me golpea De momento No vamos a ir A la cima De la montaña De la muerte Al menos No todavía Debemos hacer Una pequeña escala Antes Aquí en la mitad De la montaña Para ir a la ciudad Goro Goron Goro Se confunde entre Goro y Goron Goro de Sí, muchas gracias Por detenerte Como dije Entre los Goron De acá Y el Goron De Mortal Kombat LOL Bueno, aquí estamos Llegando A la ciudad Goron Ah, es eso Lo que yo quería Hace un montón De tiempo Atrás Pero bueno Ciudad Goron Oh, hola, hola ¿Cómo está? Amigo Oh, estoy hambriento Todos se sienten débiles Por el hambre Y no tenemos comida En esta ciudad Estamos en peligro De extinción Todo debido A que no podemos Entrar en la Caverna de Odongo Nosotros los Goron Vivimos en una Dieta De una dieta De rocas Y las más deliciosas Y nutritivas Se encuentran En la Caverna de Odongo Pero ahora Eso parece Como historia antigua Tenemos un paladar Tan especial Que no soportamos Comer rocas De ningún otro lugar ¿Vieron que son Bañosos? Sniff Quiere comerme Un filete de rocas De la Caverna de Odongo Sí, seguro amigo Bien Aquí necesitamos Dos canciones La primera es La de La de Zelda ¿Está? ¿Está? Tocaste el arrullo de Zelda Qué distinto Deba tocarle El rullo Al Zelda Y aquí nos encontramos A Un Goron En esteroides Hola Goron En esteroides ¿Qué diablos? ¿Quién eres tú? Cuando escuché La canción De la familia real Creí que había llegado Su mensajero Pero Tú eres solo Un miñito Ha perdido Una luria El gran jefe De los Gorons Tanta clase Como parece Ser tratado así Por su hermano leal El rey Ahora estoy Realmente furioso Aléjate de mi vista Preguntas que ¿Por qué estoy De mal humor ahora? Unas antiguas criaturas Han infestado La caverna de Odongo Hemos tenido La peor cosecha De flores bomba La gente muere De hambre Por la falda de rocas Pero Ese es Problema Goron No necesitamos Ayuda de extranjeros Estúpidamente Que hay que tocarle La canción de Zarya ¿Cómo era? No Recuerdo que Nos dijo que No la olvidáramos Ja ja Casi Casi A ver Ahí está Ahí está Solo A oídas La saqué Ja Y ahora aquí Prepárense para Algo bastante gracioso Eso Se me queda Más gracioso Para Abela Esa gracia Y elegancia No la tiene Cualquiera Solo le tienen Los gorons Miren Pero que bonito Miren como hay Miren las patitas Miren los bracitos Miren La patita La patita ¡Ho! ¡Ho! ¡Vamos! 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 El tipo está teniendo Orgasmo What the fuck ¡Uf! ¡Oy! ¡Vaya! ¡Qué ritmo! ¡Wow! ¡Yi ja! ¡Ya! ¡Ho! ¡Hey! ¡Qué buena melodía! Solo con eso Mi depresión Ha desaparecido Ojalá fuese tan fácil Desaparecerla Algo me vino de repente Y solo quería bailar Como un loco Soy Darunia Soy el gran jefe De los gorons ¿Había algo Sobre lo que Querías preguntarme? ¿Qué? ¿Quieres La piedra espiritual De fuego También? La piedra espiritual De fuego También conocida Como el rubígoron Es el tesoro oculto De mi raza Pero no Espera un momento No voy a entregártela Tan fácilmente Si la deseas tanto ¿Por qué no destruyes A los monstruos Que hay dentro De la caverna Totongo Y pruebas Que la mereces? Eso es bastante Extorsionista Darunia De esa forma Todos serán felices De nuevo Si lo haces Te daré todo lo que quieras Incluso la piedra espiritual Y hay alguna especie De princesa Goron Que también Podría ser útil Para mí Tengo lo para ti Realmente No estoy ayudándote Esto a cambio de algo Pero tomalo De todas formas Si usas esto Podrás agarrar Una flor bomba Usando el A El botón A Obtienes la salita Goron Ya puedes arrancar Las flores bombadas Párate junto a una Y usa A Para arrancarla ¿Bien? Será A ver Eh No sé por qué Pero esta no nos podemos sacar ¿O sí? No Son muy chiquititos todavía Ya Entonces ahora Tenemos que ir al inicio De lo que vendrá siendo El segundo calabozo Vendrá siendo la caverna Dolongo Sí, Goron Sigue durmiendo Como por dicho Sigue muriéndote de hambre Pobrecito Tengo que llegar Hacia arriba ahora Se extraña un ascensor Goron ¿Cierto? Este es un poquito Un poquito Un poquito Más fácil Por aquí Bien Pero no sé si se dieron cuenta Pero cuando veníamos subiendo Había una roca gigante Tapando algo Y al lado Había un Goron durmiendo Así que Ya saben dónde está La entrada Hola Goron ¿Qué tienes para decirme? Estoy aquí Ok, ya Ya, ok Ok, ya Esto es tan Un poco peligroso Que es simplemente Lanzar la bomba A donde caiga Eso es música Música de Éxito A ver si Bajamos sin matarnos Nice No se había destruido Eso Hola Goron ¿Qué tienes para decirme? Hola Goron Ahora podemos entrar A la caverna Eres listo Vamos a ver Que nos encontramos acá Amba Así es como ingresamos Al segundo calafoso La caverna Tutongo Bien A diferencia de ¿Qué? ¿Qué? Parece que hay mucho Foso de lava Así que ten cuidado Dónde caminas Ok, ya A diferencia del Primer calabozo Este es un poco Menos lineal Porque el otro Era simplemente subir Lanzar sal vacío Y Profit Ganancias Así que no me acuerdo Muy bien Cómo había que hacer Así que Vamos a ver Entre todos juntos Qué bonito Creo que era por acá Creo No estoy seguro Bien, creo Bombita Ok, acá Nada Nada Sí, porque esa piedra Es nada Cosa inútil Y esa piedra En serio Sigo sin saber Cuál es La utilidad De esas piedras Hoy en día Después de tantos años Que han pasado este juego Bien, camino Tienen que ser en cosas feas Creo recordar Ahí están Cosas feas Que simplemente Las dejan pasar O las dejan Se esquivan Como quieran No, sujeto No, nos voy a matar Incluso me ayudó A subir más rápido Qué bonito Nice Sube Obvio lo que hay que hacer Cierto Ahí, ahí, ahí Ahí nomás Bien Excelente Sube Murciélagos Me dañó Sí Pelea, ¿cierto? Un par de lagartos Nada De lo que muerto Como ataca Se ve una estupidega Echarse así Es como un cobarde Es como No me ataques Como te atacas Y me escondo Ya voy Ya voy No corras Ah, claro No hay uno Sí, cobarde Bien Ouch Mal Se me caigo la lava Adiós Ahora viene el otro Para darle el golpe final Ah, yo tengo que ir a sellar LOL Ouch Bien, uno menos Queda uno Bueno, mi sujeto Deja de saltar Y coma Mi sujeto Sí, cuando da el salse El salto El lagarto Inmediatamente les va a atacar Así que lo mejor es siempre cubrirse Ya, ok ¿De dónde vengo? Debería buscar un mapa Vienen aquí, ¿cierto? Sí, sí Desde aquí vengo Y... De ahí ya se desbloqueó Ya Creo, no sé O tal vez los dos lugares Eran iguales Me caía la lava estúpidamente Me quemen las patitas Pero estoy vivo Así que eso es lo que hay que agradecer A pesar de que me quemen las patitas Estoy vivo Ya Miren, esos dos dongos Si ustedes se cubren con el escudo Kukiri El escudo Kukiri se quema Por eso es preferible no usarlo Ah, qué idiota ¿Esplotan o no? Sí, sí, explotan Así que mejor alejarse Ya ¿Dónde hay fuego? Que no sea de los dos dongos, claro Es como que es obvio Hay que encender todas las mechas Para poder seguir O sea, todas las antorchas Hay fuego por ahí Porque lo escucho Escucha Ahí está Ya A ver, espera Ahí hay uno Los dos dongos son bastante lentos Así que no hay problema con ellos Dos Tres Bien, bastante fácil Nice Y tenemos un interruptor Que no tengo idea de qué va a ser Pero lo tenemos acá Es un avance, supongo No, 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 no Y... Bien Veamos que hay acá ¿Para ella qué hay? Un sujeto Ah Ah, creo que este sujeto Si lo destruimos Parece que... Ah, no, saben que no No tengo idea Veamos qué Qué hace el sujeto Me volvemos Acabamos inmediatamente De la duda ¿Por qué algo vende? Pero no sé qué Me es rindo Parece que vendiera... No sé Un escudo de Q exacto... no, 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 no es que tontera. Eso es por causa de que se nos queme. Sí, lo prefiero a la espalda. ¿Y cuánto fondo había explotado esto? Explota. Au. Un cofre, nice. ¿Mapa o compás? Creo que el mapa. Me voy por el mapa, vamos, mapa. Mapa. Pop, pop. El mapa. Bueno, bien, ahora sabemos... Eso es, un cuadro gigante. Aquí hay la habitación que acabamos de abrir. Una escalera de... Una escalera, miren, miren esto. Primero rompamos acá. Una escalera de bombitas. Acá no hay nada, no. Pero acá hay otra puerta. Y miren esto, miren esto. La falta de camino, ponemos una bomba... ...para que todo explote. Nice, 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 nice. Así como destruimos... ...una escalera milenaria. Ya. Pero bueno, esto lo dejamos hasta acá. Una escutula ahí arriba. Parece que no la podemos conseguir todavía. Pero bueno, ya. Entonces lo dejamos hasta acá en el próximo video. Seguiremos recorriendo... ...la Caverna de Otomo. Recuerden suscribirse al canal. Síganme en Twitter, agréganme a Facebook. Compartan el video con tus amigos. Ponganle Me Gusta a la página de Facebook. Y visitenos en JohnCivar.com ¡Que estén bien! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Buenos vemos! Subtitulado por Jnkoil